El pasado mes de diciembre se celebró la Junta Anual General del Colegio de Abogados de Madrid. La asistencia se cifró en un 3,6% nada más de todos los profesionales que nos encontramos censados en ese colegio. Asimismo, se aprobó un presupuesto anual de nada menos que 29,7 millones de euros. La comparación de ambas cifras, la escasa participación por un lado y el ingente presupuesto, nos lleva a dos conclusiones. Por un lado, el masivo desinterés de los letrados en lo que se viene a llamar habitualmente vida colegial y por otro el ingente presupuesto que maneja en realidad esta corporación comparativamente con ese escaso interés en acudir a su aprobación, en acudir a la llamada del colegio. La explicación de ese contraste de datos es sencilla si entendemos cómo la progresiva administrativización de la justicia, su burocratización y su control político es de tal intensidad que afecta incluso a la actividad de esos operadores jurídicos que no son parte de la administración propiamente dicha, sino que la desarrollan en la justicia o desarrollan sus profesiones en la justicia de manera libre o independiente, de manera lo que se llaman las profesiones liberales del derecho. No olvidemos que los colegios profesionales no dejan de ser administración, al fin y al cabo, administración corporativa, como así se denomina, en efecto, pero al fin y al cabo, administración. Y es que si el sometimiento de los miembros de la jurisdicción propiamente dicha, como son jueces, secretarios de la administración de justicia, ahora letrados de la administración de justicia, antes secretarios judiciales, fiscales, abogados del Estado, a la clase política, a través de los órganos rectores de su carrera, de su vida profesional, esto es algo que ya hemos visto en otros programas y creo que resulta absolutamente incontestable, es igualmente necesario poner a las claras cómo los tentáculos del poder político alcanzan incluso a los profesionales del derecho que no integran esa administración de justicia estricto senso, es decir, a los profesionales libres del derecho. Así es la obligación de que para ejercer como abogado y procurador haya que estar integrado colegio profesional que se configura como administración corporativa, es decir, como órganos administrativos cuyo presupuesto y cuyos medios dependen en mayor parte de asignaciones públicas presupuestarias, es decir, del presupuesto político, de los políticos, coarta necesariamente la imprescindible independencia en el ejercicio de estas profesiones libres al atribuir a esa administración corporativa facultades reguladoras al acceso a la profesión y también, no menos importante, de disciplinarias y otra cosa muy importante, y la gestión, asignación de recursos, de asignación de profesionales en el turno de oficio. No es de extrañar que macro despachos multimillonarios y personajes que están acostumbrados a crecer, a medrar, al calor del poder político, intenten copar, acceder a puestos, a decanatos, de colegios profesionales sabedores de que ello supone manejar este ingente presupuesto y no solo eso, sino una influencia, un poder realmente importante. Resulta ejemplar de ello, como en el caso de la, para mí, innecesaria ley de acceso de las profesiones de abogado y procurador, que se consensuó con estos colegios profesionales, puso en manos de los colegios la capacitación profesional de quien quiere ejercer esta profesión, con los requisitos académicos previos, otorgando licencias de ejercicio con un sistema de cursos y prácticas en despachos, cuya homologación corresponde a esa misma administración corporativa a cambio de un apoyo explícito, y como así fue el caso, a la entonces denominada y coetáneo a esa ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, el mal llamado pacto de justicia, que no es sino repartirse el poder judicial entre los distintos partidos políticos. La imprescindible independencia profesional del abogado solo será real cuando la colegiación sea potestativa y no obligatoria, atribuyendo a los tribunales superiores de justicia las facultades de censo, control del cumplimiento de las condiciones académicas para ser abogado o procurador, así como también el control deontológico de la actividad profesional. De la misma manera, la provisión de medios y fondos necesarios para la digna existencia de la justicia gratuita, para aquellos que no se pueden asumir los costes de una asistencia jurídica particular, de pago, correspondería igualmente al propio Tribunal Superior de Justicia de las distintas comunidades autónomas o de las distintas demarcaciones judiciales, mejor dicho, en sala de gobierno, organizando y sufragando el correspondiente turno de oficio. De esta manera se garantizaría plenamente la independencia en el ejercicio de estas profesiones liberales. Con ello, los colegios dejarían de ser mera administración corporativa, como son ahora y así se definen, para convertirse en verdaderas asociaciones profesionales en las que, lejos de primar el intercambio de favores políticos y económicos, servirían para lo que deben servir, que es para la asistencia de los abogados, de los procuradores, de las profesiones del derecho, para su auxilio, para su continua formación y para, en definitiva, la defensa y la dignidad de estas profesiones, lo que constituiría, en definitiva, la verdadera razón y ser de su existencia. Gracias.